Mi cuarto es un desastre Yo la verdad me considero a alguien organizado O sea, como que sí me gusta tener las cosas Donde deben de estar para poderlas encontrar fácilmente Y así, aparte de que, por ejemplo A lo que yo ahorita me estoy dedicando Que es hacer videos No me ayuda el tener el cuarto desordenado Si quisiera ahorita grabar un TikTok o algo similar Y tengo el cuarto Así como lo tengo ahorita Pues no sé, como queda más flojera Porque sé que tengo que limpiarlo primero Para después vestirme Para después empezar a grabar Entonces, en ese proceso de que se me ocurra un TikTok A grabarlo Pues ya se llevó una hora completa En lo que tengo que organizar mi cuarto Son muchas cosas Entonces, como les digo Yo soy una persona dentro de lo que cabe organizado Pero últimamente no lo he hecho muy bien No sé si tenga que ver el hecho de que la pandemia Como que me ha Como que puesto en modo stand-by Como no he estado saliendo yo tanto O sea, la verdad Yo casi no he salido ahorita en la pandemia Pues a final de cuentas Como que no tengo un Un a lo que sigue O sea, no sé si me explico Por ejemplo, o sea Si tuviera que ir al colegio Sé que ordeno mi cuarto Y ya voy al colegio Y después regreso Y ya después se vuelve a desordenar Porque lo tengo que ordenar Porque pues no me puedo ir de la casa Dejando el cuarto así Pero ahorita que sé que todos los días Son como que igualitos Como que lo mismo Como que he llevado Estos últimos meses Como una monotonía Siento que Pues como que ya no me importó Como que El tener el cuarto desordenado La verdad ya no me importó Porque siento que Estando en el mismo lugar Como que no No estoy dejando que fluyan las cosas Entonces No sé si me explico Esto de la monotonía Que les acabo de comentar Mi mamá lo conoce como pretextos Y tiene toda la razón O sea, a final de cuentas Es un pretexto Porque aunque tengas monotonía Aunque sigas un patrón De no salir de aquí De la casa Quieras o no Pues es un pretexto Porque a final de cuentas Incluso ella misma me lo ha dicho Pues si estás tanto tiempo aquí Pues tienes mucho tiempo Para recoger tu cuarto Y que no sea un desorden Todos los días Y tiene toda la razón Pero no sé Como que es ese ánimo Ese ánimo de Pues ya que O sea, si dejo ahí Tirados los cables A final de cuentas En media hora voy a venir Y los voy a agarrar O sea, para qué Tener como que todo ordenadito Si a final de cuentas Va a terminar en el mismo lugar Pero pues sí Mi mamá tiene razón Son pretextos Creo que es un hábito Que necesito mejorar Y todo se reduce A un mismo punto Y es el ¿Cómo puedo yo Organizar otras partes De mi vida Otras cosas importantes De mi vida Si no puedo Con mi propio cuarto? Y o sea La falta de motivación No viene únicamente Del cuarto También hay otro punto importante La vestimenta Algo que también me quita Mucho la motivación De hacer cosas Es el ¿Cómo estoy vestido? Y es que me despierto Y como sé que no tengo Que ir a un lugar En específico Como sé que puedo tomar Las clases desde la computadora Las clases desde mi celular ¿Cuál es el motivo De cambiarme La pijama A ropa normal A ropa de calle? A final de cuentas Sí hay un motivo Y es el sentirte motivado Porque si Si todo el día Te pasas en pijama Pues ¿Cuándo te vas a sentir bien? ¿Y cuánto vas a sentir Como que un poco más De normalidad Para hacer otras cosas? Y es por eso Que para este video Voy a cambiarme de ropa Quizá Arreglarme un poco Y listo Ya nada más me llevó Dos minutos Y ya me cambié Ya me peiné Siento que de por sí Mi cabello no está Como que Ayudando mucho en el proceso No se acomoda bien Pero se me hace que va a decir Porque no lo he peinado Como en ocho días Llegó la hora De limpiar mi cuarto Una parte que considero Muy importante Y que creo que debería De ser lo primero Que debo de hacer Es Limpiar los cajones Y es que yo acostumbro A dar cada tontería O sea en serio Soy un poco acumulador O sea no en exceso Pero sí soy un poco acumulador O sea Que si compré No sé O sea el juguetito De la cajita feliz De McDonald's Hace ocho años Sigo teniendo el juguetito De la cajita feliz O este La envoltura de un chicle O sea como que Todo lo que Lo que llega a la casa Como que ni siquiera pienso Si puede ser Considerado basura Y es que por ejemplo Luego sí tengo cosas útiles Pero que no necesariamente Tendrían que estar aquí En mi cuarto O sea por ejemplo ¿Qué hago con esto? O sea estos son de estos Como Tienen un nombre en específico ¿Cómo se llaman? Bueno estas cosas Que o sea son para manualidades Y así Que por qué tendrían que estar aquí Las utilicé en Halloween Pero bueno están aquí Tengo este hilo Que o sea de hecho Se me hace un Takul Para hacer como Un hilo Lo utilicé una vez Para una tarea Que tenía de un cavernícola Tenía que hacer como Una lanza de cavernícola Y este Para amarrarla Y así Utilicé este hilo Quedó muy bien La verdad siempre ha sido bueno Con mis proyectos de la escuela Pero bueno o sea Esto lo utilicé hace fácil Siete años No sé qué sigue haciendo aquí Tenemos Mi moño mexicano O sea este sí lo he utilizado Últimamente Hice unos tiktoks Para el video que subí en septiembre Y así ¿Qué más tengo por aquí? Miren Les voy a mostrar algo Que a mí me hace muy feliz Este Y son los legos Esto no es una promoción pagada O sea no me están pagando Por decir esto Pero a mí me gustan mucho los legos Me hacen muy feliz Y estos llaveritos Junto con otros Como seis más Cinco más Más o menos Fueron los primeros llaveros De Lego que tuve Este Mi mamá me los compró Cuando fuimos la primera vez A Legoland Fuimos con unos amigos Este Y me compró Muchísimos de estos Y sigo conservando todos Menos uno Que mi mamá ya tiró Era de Bob Esponja Pero me dijo Que ya estaba muy viejo Lo agarró y lo tiró Y yo así Y entonces ya lo tiró Sí Espero algún día Comprarme otro llavero De Bob Esponja Pero sí Los legos en general Me encantan Tengo unos lentes Este Tengo dos reglas Este Tengo una pulsera Tengo un plumón Tengo un lápiz Sin punta Tengo esto Que O sea Bueno Sí, sí Tiene un sentido Esto antes Yo había comprado Muchos de estos Porque yo Hago stop motion O sea Películas de Lego Este Animaciones de Lego Entonces luego Con una lámpara Que tengo ahí Ponía esto Entonces con la luz Daba como que Diferentes colores Y así Así empezó mi amor Por el cine Y por eso es que Me voy a dedicar A hacer películas Esto Es parte de mis inicios Este Haciendo películas Bueno Ya me dio flojera Limpiar los cajones Este Sí Entonces voy a empezar A limpiar un poco Por acá Van a ver Que tengo chancla Con calcetín No me critiquen Hace mucho frío Yo cuando hago cosas Como que siempre Necesito tener algo De sonido O sea Lo que sea Una serie Una película Videos Aquí en YouTube No, ya Me tengo que concentrar Check the mic And make sure It sound right Boys Pues bueno Ya se me hizo un poco tarde Este Como se pueden dar cuenta Ya se hizo de noche Realmente no tardé Todo este tiempo Acomodando mi cuarto Arreglándolo O sea Realmente Bajé a comer Después hice un poco de tarea Tomé unas clases En la tarde Y pues bueno Después bajé a cenar Y así Entonces Por eso se alargó Tanto este proceso Pero realmente no tardé tanto Fue Fue relativamente rápido Y pues listo Ya quedó el cuarto Este Ya todo está Perfecto Acomodado Y en su lugar De hecho Mientras hacía este video Se me ocurrió una idea Para otro nuevo video Y es que Mientras checaba Los cajones Y las cosas que tengo Encontré varias cosas Que tienen una historia Bastante interesante O chistosa Por ejemplo Algunos juguetes Algunos regalos Que me han dado Este Algunas cosas que he comprado Tienen historias divertidas Con historias padres Si ustedes quieren ver este video Pueden comentar acá abajo Un emoji De corona Pongamos Un emoji de corona Y es que quieren ver este video Donde les platico De algunas cosas que tengo Algunos objetos Y tesoros Que están en mi cuarto Sé que este video Estuvo algo más casual Pues a final de cuentas Nada más soy yo Arreglando mi cuarto Y pues bueno Si pueden suscribirse También me ayudarían mucho Me motiva mucho Ver que se suscriben Porque estamos creando Una comunidad bien padre Aquí en YouTube Aparte de que Si se suscriben Y activan la campanita Que está al lado Del botón de suscribirse Les van a llegar Las notificaciones Cada vez que yo suba video Les van a aparecer Las notificaciones De Santi Ya subió video Entonces pues bueno Eso está padre Si no se quieren perder Los demás videos Y pues bueno Eso sería todo También recuerden Dar like Comentar su parte favorita Del video Y compartirlo con familiares Y amigos Para que muchas más personas Se unan A esta comunidad Tan bonita Que estamos creando Pues bueno Muchísimas gracias Hasta la vista Nos vemos La próxima semana Bye Chau